A grabar para Pichichismecito, porque Pichichismecito está ricolino. Resulta y resalta que Ale, Ale, Ale Ibe, Ale 4, el cabrón que hizo los Juegos del Calamar, el Detzafío y esas madres. Es que en su Twitter tiene Ale 4, pero antes tenía Ale V y Ale E y no sé cómo se pronuncia. Yo le voy a decir Ale 4, el cabrón de los Juegos del Calamar, el Ale, el Ale Ale. Vamos a decirle así, el querido Ale Ale. Resulta que Ale puso hace un par de días, ah, porque Ale es el nuevo programador, por así decirlo, o el encargado de Tortilla Land. Ya no va a ser solamente Everon, sino que también va a ser en trabajo con Ale. De hecho, creo que ahora el que va a estar más metido es Ale. De no sé qué tan metido vaya a estar Everon. Eso, Auron es el único que puede contestarlo, porque él es el que los está contratando. Pero bueno, el punto es que hace un par de días puso un tuit mencionando, en Tortilla habrán actores, o sea, Tortilla Land 2, habrán actores reales que serán personajes extra de la trama y van a interactuar con los participantes. Queremos que el lore esté re bien construido. Ah, la chaval, o sea, que van a contratar a actores de la vida real para que sean personajes extra de la historia de... ¡Hostia, chaval! ¡Hostias, chaval! ¿El dinero que se van a dejar en Tortilla? ¿Arcadía? ¡Ja, ja! Ya te copiaste de Karmaland. ¿Ahora de Arcadía? ¿Arcadía tiene contratados actores de... actores reales, güey? ¿Arcadía no? ¿Arcadía no? ¿Y entonces por qué? Actores no, pero se refieren a los mercaderes. ¿Ale o el tal Miguel? Gabriel dice que sí. En Arcadía tiene contratados mercaderes que son personas reales. ¡Ah, pero no son actores! Pero no son actores. Y esta gente... va a contratar actores. O sea... Y dejando eso de lado. Miguelito, querido. ¿Si eres consciente de que... todo en esta vida es una copia? ¿O te piensas que... que Arc es el primer survival que existió, por ejemplo? ¿O que Nexus es el primer youtuber de videojuegos? Digo, o sea... ¿Eres consciente? Yo sé que... que... que tanta paja te está dejando... te está robando los nutrientes. Pero si eres medio consciente de eso, ¿no? Como que ya hoy en día prácticamente todo es una copia de una copia. Y que copiar no está mal. Siempre y cuando le pongas... tu esencia a eso. Que lo utilices como base... para tú crear algo... algo nuevo. Comillas, comillas. ¿Esta gente en serio? ¿Jesús Cristo? No me acostumbro aún... lo de que subas el extracto... mientras estás en el stream. Pues es que... hoy es la primera vez que lo hago, Valentina. Por cierto. Miguel. Mujeres, por eso es importante... el ácido fólico. Antes y durante el embarazo. Como en Arcadia. Buena idea. Dudo bastante que Arcadia hayan sido los primeros en crearlo también, ¿eh? Lo dudo bastante. Parece que alguien ha visto Arcadia... y se ha copiado la idea de los mercaderes... que dan más rol e interactúan con los streamers. Cuando algo es bueno... siempre lo querrán copiar. Good vibes. ¿Eh? Esto no está mal, ¿sabes? Porque aquí tiene razón. Cuando es algo bueno... siempre se va a querer copiar. Es que... es que sí es verdad. Y no tiene nada de malo. O sea, copiar no tiene nada de malo. Siempre y cuando le des tu esencia... y le pongas tu salsa... está perfecto, ¿sabes? Los podcasts son copia de la radio, güey. Por ejemplo. Lo bueno es que ya todos sabemos de dónde vino la idea. Arcadia. Y muy probablemente antes de Arcadia... ya había existido desde antes. Ale está igual en la administración de Arcadia. No sé qué chico... ¿En serio Ale está en Arcadia? Eso no lo sé, ¿eh? Tortillalandia será su nuevo nombre. Me parece un poco copi... paste de Arcadia y Karmaland. ¿Cómo? ¿Qué Tortillaland? Es un poco copi... El nombre es un poco copy-paste de Arcadia y de Karmaland. Obviamente de Karmaland sí, porque es Land, Tortillaland de Minecraft. Prácticamente todas las pinches series de Minecraft terminan en Land. Mugetsu, muchísimas gracias por ese Supercomprime, hermano. Un beso, te thank you so much. Gracias por quitarle 100 besos y entregárselo al Tartaja. Lo aprecio un montonazo. Oye, esta gente neta... ¿Se piensan que Arcadia inventó el fuego o qué? No estoy diciendo que Arcadia sea una mala serie, para nada. Es buenísima. Pero tampoco crearon la rueda, ¿eh? Como Arcadia, la función que hacen los admins de rodear con los participantes. Lo bueno se copia. Hostias, chaval. Hostias, chaval. ¿En verdad se piensan que Arcadia inventó esto? Ojo, qué original. Guiño, guiño. Estoy casi seguro que todos son niños, ¿eh? Oh, me recuerda a Arcadia. ¿Arcadia? Gracias a esos detalles que tomaron la misma idea de Arcadia de mercaderes, triunfarán y les irá bien. ¡Ah! ¡Claro! No va a ser, porque va a tener una muy buena administración, una muy buena programación. Porque va a tener creadores de contenido enormes. ¡No, no, no, no! Si le va bien, es porque están tomando la idea de Arcadia, güey. ¡Hala, chaval! Esto todavía es subirse. Esto es subirse todavía. Esto no es subirse al burro. Esto es subirse al toro, pero con las manos arriba y ¡uh! Gritando como pinche loca, güey. Que les vaya bien en tortilla, pero sería genial con ideas genuinas. No sacando de otras series. Esta gente en verdad se piensa que la gente de Arcadia inventó el fuego, güey. Así se llevan todo el crédito por buen trabajo. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Como Arcadia, muy original. Güey, ¿qué pido con esta gente? No quiero generalizar y decir que el fandom de Arcadia o Arcaneos, no sé cómo se llaman. Son todos así. Pero hay un chingo que no seas mamón. Güey, es que para empezar, ya con el hecho de que sean actores y no sean otros creadores o simplemente personas y ya está. Sino actores. O sea, de profesión. Eso ya le da un twist diferente, güey. O sea, es gente que va a saber lo que es meterse en un personaje. Gente que sí sabe lo que es meterse en un personaje. No el pinche rol que se avienta esta gente, por ejemplo, en London. Y se piensan que es exactamente lo mismo que lo de los mercaderes, güey. Bueno, si hablamos de Arcaneos como el grupo de los mercaderes. Los arqueanos son los mercaderes. Bueno, para mí un arqueano es un fan de Arcadia, pero bueno. Da igual, se entendió mi punto, pero bueno. Güey, ¿qué pedo? O sea, es que no me apagó el cerebro. O sea, con tanta estupidez juntas se me apagó el cerebro. Güey, todo es una copia de una copia, güey. O sea, inventar cosas nuevas hoy en día es jodidamente difícil, güey. Porque se podría decir exactamente lo mismo de Arcadia. Ah, claro. Están roleando porque le copiaron a Marbella. Porque le copiaron a Forasteros. O a Spain RP. O porque le copiaron a Karmaland. What the fuck? Todo, todo es una copia de la copia de la copia. Lo que hacemos es darle nuestro giro y ponerle nuestra salsa para que sea más distintivo o sea más propio. Pero esta gente, what the fuck? No, me va a explotar el cerebro. Me va a dar una pincha aneurisma, güey, con esta gente, se los juro. Me va a dar algo.